Bueno, la iniciativa fue a pedido del Intendente Carlos Cot, que también hago propicio en un momento para agradecer la predisposición que ha tenido el municipio con la gestión del Intendente Carlos Cot desde incluso antes de su asunción, ya que siempre ha estado predispuesto a colaborar con la Depende de Merediz. Creo que esto también motivó un poco a los docentes a estar predispuestos para cumplir con este pedido del municipio. El proceso se realizó en los dos laboratorios de la institución. En el laboratorio de análisis de ensayos químicos y físico-químicos y microbiológicos y también en el laboratorio de procesos. El hidroalcohol o alcohol glicerinado se realizó en el laboratorio de procesos y todo lo que tiene que ver con alcohol en gel en estos laboratorios de análisis de ensayos. ¿Y quiénes intervinieron en el proceso de elaboración? En el proceso de elaboración intervinieron dos docentes y exalumnos que actualmente están trabajando como docentes en la escuela. ¿Por cuánto tiempo estuvieron trabajando, directora? En dos días se pudo realizar el stock solicitado por el municipio en base también a los insumos con los que contábamos. ¿Materia prima, insumos, provisto por la municipalidad? En su totalidad por la municipalidad, salvo algunos reactivos que la escuela contaba con estos reactivos. ¿Hubo algún proyecto anterior de esta naturaleza aquí en la institución? Sí, justamente por eso surge el proyecto, porque el año pasado y el anterior los alumnos estuvieron gestionando ayuda económica tanto a los candidatos a intendente como al actual intendente para la elaboración de un proyecto que tenía que ver con Feria de Ciencias y Olimpiadas de Química. Y entonces ahí fue la primera vez que se hizo en gran cantidad, digamos, no tanto como ahora, pero sí en cantidades más. Pero muy agradecido a la predisposición de la directora, sobre todo en un primer momento. Hemos recordado que cuando estábamos como congreso el año pasado, en un evento que tenía la PET, había solicitado la colaboración del municipio, los insumos para fabricar alcohol en gel. Bueno, recordando eso me comuniqué con la directora y ahí nomás tuvo la predisposición, la buena predisposición, con el grupo docente, que como digo, esto hay que valorar, esto es ser docente realmente, porque la vocación de servicio y estar y ser tan solidario en un momento que realmente se necesita, porque no estamos consiguiendo alcohol en gel y poder llevar así a, sobre todo a la gente más carenciada, a los barrios que están más necesitados, más allá de que no se consigue. O sea, esto es para todo lo que necesiten. Vamos a tratar de llegar e ir repartiendo a través del municipio, a través de la parte del Ejecutivo Municipal, vamos a ir repartiendo como lo estábamos haciendo casa por casa, como lo estábamos haciendo con el repelente y los espirales. Ahora le vamos a agregar el alcohol en gel a partir del día de hoy. Así que esto nos viene realmente en un momento que nos debemos cuidar y debemos cuidar algo tan importante que es la salud de nuestros habitantes. Esto realmente tiene un valor incalculable. Esta es una primera partida, Intendente. ¿Se espera también que se pueda elaborar más alcohol en gel, más hidroalcohol? Sí, como así también a medida que vamos consiguiendo, porque también está limitada la venta, que me parece muy bien, porque si no va a haber desagastecimiento. Entonces, a medida que vayamos consiguiendo, si vamos a hacer esta vez, están llegando a mil frascos y vamos a ver si podemos incorporar también para que nos hagan repelente y que también le podemos dar ese uso a través del laboratorio acá de esta institución.